Si en la tierra de los croatas, australipista el mogollón Si en Somalia mueren como ratas, como ves en televisión Si en España el aumento del paro ya va por el tercer millón Y si el campo se va a la mierda y el poder huele a corrupción Tranquilo, no te pongas nervioso, tranquilo Tranquilo, bájete en tu sillón Tranquilo, bájete en tu sillón Si hoy Osida es un primo hermano que hace muy jodido el amor Si la milia acaba con todos y es delito la insumisión Tranquilo, no te pongas nervioso, tranquilo Tranquilo, bájete en tu sillón Tranquilo, bájete en tu sillón